Buenas noches banda, ¿cómo estás? Nosotros somos Stigma Rock Toll Venemos por aquí Estado hermano de Hidalgo A tocar un poco de Rock Toll Teca Y esto más o menos va así Así que queremos ver el grito y el ambiente de la banda Y un aplauso, una chifliza para la organización de Jesús Que nos hizo posible Un chido ambulante que está aquí presente Que nos dejó el lugar, chido carnales, bien rifados Así que vámonos a brincar con las chelas arriba Y el ánimo a las de tres, vámonos Veando a la gente de ese lugar Te imagino tu velo y mi sonrisa al hablar Sigo caminando pues te quiero encontrar Ver de tu imagen tan linda mujer Te busco en mi mente y tú no estás En mis sueños te veo y te quisiera tocar Y aquí la banda brinca Arriba esos manos Un grito de la banda Ya no puedo seguir Pasé Sin ti Ya no quiero vivir Sin ti ¿Se la saben? Ya no puedo seguir Pasé Ya no quiero vivir Sin ti Brincando raza Arriba Por美 Sin ti Música Te busco en mi mente y tú no estás Mis sueños te veo y te quisiera tocar ¿Dónde está la banda? Música Ya no puedo seguir, pase Ya no quiero vivir sin ti Ya no puedo seguir, pase Ya no quiero vivir sin ti La banda de mierda Música 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 Música